Defensa Civil, pero esta vez de la Municipalidad Provincial del Cusco. Aquí la realidad es otra porque nos señalan que la evaluación y el monitoreo de cuencas quebradas que están dentro del Distrito Cusco es permanente, es por ello que se han identificado varias viviendas que están en situación de abandono. ¿Por qué? Porque están en zona de riesgo. Vamos y escuchamos parte de lo que nos señala Noely Díaz. Las intensas lluvias que se registran en la ciudad han generado varias emergencias, es por ello que la Directora de Defensa Civil de la Municipalidad de Cusco, Noely Díaz, refirió que se está realizando el monitoreo de las quebradas ubicadas en la provincia, donde se constató que no hay daños, pero hay viviendas que están en situación de abandono. Las oficinas de gestión de riesgos, empezando en la provincia Cusco como los distritos, estamos en constante comunicación y alerta ante cualquier desastre que pueda ocurrir. El día de hoy nosotros estamos realizando monitoreo, hemos estado en la quebrada de Ayahuayco, en la quebrada de Pichu, donde hemos podido verificar que hasta el momento no tenemos daños. Sin embargo, eso lamentablemente hay viviendas que han sido abandonadas, se tendría que poner el término, por los propietarios, quienes no lo han intervenido en la debida fecha correspondiente. Y es un peligro latente, es una preocupación para nosotros, es por ello que el día de hoy estamos realizando esta labor y lo vamos a seguir realizando por todo también el centro histórico y las zonas de riesgo que tenemos en el distrito. ¿Y esas lluvias podrían generarse? Por supuesto, por supuesto. Ahorita también he ido a ver la quebrada de Zapi, por el momento está estable también y también estoy en comunicación constante. De otra parte, mencionó que se instaló un sistema de alerta temprano con los vecinos de las quebradas de Zapi, así como de Cipaspugio, para que cualquier ocurrencia pueda ser reportada a las autoridades. Hemos instalado un sistema de alerta comunitario con los vecinos de la quebrada Zapi, la quebrada Cipaspugio, para que cualquier ocurrencia que pueda haber, ellos nos informen también de manera inmediata. Tenemos un grupo virtual por el cual ellos también me comunican. la ocurrencia de lluvias, ¿no? Y si pudiera haber daños. Eso también hemos instalado en nuestras quebradas, ¿no? Sí, el valor de producción ahora es en la ciudad, ¿no? Debido a que CEDA Cusco no ha realizado un trabajo adecuado de la limpieza de los hundieros. Ahí estamos con serios problemas. Se le ha pedido ese servicio, ¿no? Esa acción a CEDA Cusco. Ellos nos han indicado que lo han realizado. Sin embargo, estaremos a la insistencia de que lo tengan que hacer en zonas críticas. De repente no han culminado con estos trabajos, ¿no? Pero nosotros también vamos a exigir para que esto se pueda dar, ¿no? Estas acciones en la ciudad de Cusco. Finalmente señaló que hay varias casiones en las quebradas, así como en el centro histórico de la ciudad, que representan un riesgo, por lo que se está haciendo la evaluación de las mismas, además de la notificación. Ahora hemos visto unas cinco viviendas solo en la quebrada Ayahuayco que he ido a visitar, ¿no? Hay cinco viviendas de adobe que hay filtración de agua fluvial y están en peligro. Esa es nuestra preocupación en este momento. Vamos a comunicarnos con los directivos para que también podamos tomar algunas acciones, ¿no? Por parte de los propietarios. ¿Alto riesgo de esas viviendas? Por supuesto, por supuesto. Estamos en alerta sobre esas viviendas. Es una preocupación para nosotros en este momento. ¿Y el centro histórico se han identificado otras zonas? Anteriormente hemos visitado también Nueva Alta, Nueva Baja hace meses, donde había viviendas, ¿no? Hemos detectado más de diez casas donde hemos hecho la notificación correspondiente. Sin embargo, vamos a continuar con este barrido, se podría decir, de inspección rápida en todo el centro histórico en estos días. ¿Se cuenta con este plan de emergencia para tener estas emergencias? Sí, por supuesto. Tenemos nuestro plan de contingencia. Bien, amigos, 8 y 19 de la mañana. Nosotros hemos conversado en varias oportunidades con Noelí Díaz, representante de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Cusco, y era una de las pocas autoridades que estaba, vamos a decir, o funcionarios en este caso, que estaba muy arraigada lo que señalaba el Senamia, lo que señalaban los especialistas. Cuando nosotros le preguntábamos si tenían algún tipo de plan de contingencia frente a las emergencias o a la emergencia por déficit hídrico, ella nos decía, sí, ya tenemos un plan de contingencia para este tema, pero también tenemos para las lluvias. Era la única autoridad que todo el tiempo insistía y decía, no, pero Senami dice que va a haber lluvias. Entonces, también tenemos nuestro plan. Era la única autoridad, porque los demás jefes, vamos a decir, o representantes de las Oficinas de Defensa Civil, nulos, no decían nada. Repito, era la única funcionaria que se ha preocupado en este aspecto y hace bien, porque en su momento, en el mes de, vamos a decir, septiembre, octubre, se ha iniciado con la limpieza de las canaletas ubicadas en la zona noroccidental, porque muchas de estas canaletas también habían sido obstruidas con desmonte por negligencia de muchos vecinos, que construían también sus inmuebles, dejaban ahí toda la tierra, todas las piedras en estas canaletas. Entonces, lo que se había impulsado desde la comuna provincial era la limpieza de estos espacios para que cuando inicie la temporada de lluvias, que era incierto en realidad durante el mes de septiembre, no se tenga este tipo de problemas o inconvenientes. Aún así, nos señalan que hay muchas viviendas que están construidas en zonas de riesgo y que eso lamentablemente también está poniendo en una situación incierta a muchos de los vecinos, vecinos que están pidiendo ser ubicados, que están pidiendo tal vez que puedan ser, vamos a decir, ubicados en otros lugares mucho más seguros, que puedan estar tranquilos. Muchos quieren seguir o permanecer en su vivienda pese al riesgo, pese al peligro. Entonces, también se tiene que dar una solución, una comunicación constante con ellos. Se pide también siempre a la población al momento de querer comprar un terreno, de querer construir una casa, acérquense a las municipalidades, sépan si esta zona está considerada de riesgo porque les venden. Hay algunas personas y también algunos traficantes de terrenos que lo que hacen es vender hasta áreas verdes, vender zonas que ni siquiera cuentan con habilitación urbana y te dicen, pero juntamos a 100 socios y de acá unos 3 o 4 años ya tenemos luz, tenemos agua, tenemos todo y esa es la garantía que muchos piensan y dicen, bueno, voy a construir mi vivienda. Entonces, pensemos y seamos un poco más cautos al momento de construir nuestra vivienda, incluso al momento de adquirir un predio para la construcción de estos inmuebles.